¿Qué se ha dedicado a la política? Imagínese que su mujer tiene un cargo importante dentro de la política. Imagínese que se ha sacado, por ejemplo, de las rozas. Y cuando un amigo de su mujer se presenta a determinados concursos, pues hay unas cartas en las cuales su mujer directamente recomienda a su amigo. ¿Usted qué es lo que haría si pasara esto? No, obviamente yo creo que cuando damos un paso adelante al dedicarnos a política, sabemos que afectamos a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros seres cercanos. De hecho, solo por el hecho de yo dedicarme a política, mis padres tienen trabas en los bancos. Si quieren retirar dinero de otro país y meterlo en España, mis padres tienen que justificar más que un ciudadano normal solo por el mero hecho de que su hijo era un cargo público. Entonces, todos los que nos dedicamos a la política sabemos que afecta a nuestros entornos. Y, por supuesto, lo de la mujer del César hay que llevarlo, vamos, como un emblema. Es decir, señores, si yo trabajo en el Ayuntamiento de las Rozas y soy alcalde del Ayuntamiento de las Rozas, evitaría que mi pareja tuviera cualquier tipo de relación con el Ayuntamiento de las Rozas, sobre todo por la imagen que pueda dar, por mucho que sea legal las cosas que hiciéramos el día de mañana. Es decir, creo que ahí se ha equivocado Sánchez y la desesperación de Sánchez se nota en su forma de actuar. Es decir, cuando uno salta a la defensa de esa manera, es decir, está, sinceramente, asustado. Yo considero que el presidente ahora mismo está en una desesperación, está en una huida hacia adelante y su forma de actuar, sea la carta, sea ahora mismo, a remeter, sea hoy, cuando decían ¡Mi mujer va a venir aquí, encantada, a declarar! Sinceramente, es un orden agua grande porque ya no sabe lo que hacer, porque sabe que está contra las cuerdas.